Mire, yo estoy precisamente con una persona que fue candidata hace algún tiempo, por supuesto ganadora y por supuesto portada de nuestra revista Lona Isla Latino. ¿Quién nos va a contar toda la experiencia después de haber ganado este ser? Pues mi Latina Lona me abrió muchas puertas para mí, no solo de viajar, pero también de ser parte de modelaje, ser una, like a role model para niñas de mi edad y niñas que son más jóvenes de mí. Mi Latina Long Island me ha dado muchas oportunidades que yo nunca voy a olvidar en mi vida y mi año de Miss Latina Long Island 2014 fue el mejor año de mi vida. Sabemos que viajaste y que tuviste la oportunidad de representar precisamente en otros países. Sí, yo fui a Sudáfrica y yo fui como Miss Heritage Colombia y yo ahí gané Miss Heritage Sudamérica. ¡Suscríbete!